Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal No sé por qué me repito, pero bienvenidos a una nueva relación en el canal Estáis viendo un micrófono aquí, bueno, sencillamente es porque me he comprado un brazo En el cual, pues, vais a poder escuchar de una forma más sexy, más original, más nítida Y todo ello, podré hacer... Podré gritar, y todo ello, y tal, y todo eso, y se me escuche bien, perfectamente, y todo ello Bueno, a lo que vengo hoy en el día de hoy, vengo a haceros una reacción de un grupo que se llama Teasur En el cual está compuesto por 12 miembros, nada más y nada menos que 12 miembros ¡Ay, Dios mío, cuánta gente hay aquí! Donde viene de la agencia de YG Entertainer, la misma que Blackpink Y parece ser que han sacado un vídeo en el cual lo están petando bastante Están petándolo bastante, así que, como he escuchado tanto, tanto, tanto de este grupo Últimamente estos días, o sea, el día 7 sacaron un vídeo Y, bueno, me ha dado curiosidad de escuchar y morir en un intento Así que, dicho todo esto, vamos a reaccionar al vídeo Podéis decirme en los comentarios quién es vuestro favorito Quién nos gusta más y todo ello Yo realmente todavía no los conozco No conozco, no conozco cómo cantan, no conozco cómo bailan, no conozco nada Y por eso vengo aquí a reaccionar pinta bien Así que, dicho todo ello, vamos con la reacción El vídeo tiene aproximadamente 13 millones, casi 14 millones Vamos a darle un like, vamos a apoyarlos y todo ello Tiene 1.072.000, es un grupo totalmente nuevo O sea, debutó el año pasado, si no más me equivoco Y, dicho todo esto, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal, porque... A ver, pinta bien la cosa Empiezan con fuego, como no Obvio ¡Wow! Los efectos esos, tío, de... ¡Yay, yay! ¡Uh! ¡Ojo, eh! ¡Triadam! La verdad es que... Pinta bien, ¿eh? La cosa ¡Uh! ¡Oh, yeah! ¡Bio, te...! ¡Joder! Efectos visuales, qué guapo, tío Tío, vienen de una buena agencia que es YG, ¿sabes? Lo que me preocupa es cómo... Traten a este grupo O allí, porque... Todos los árboles que saca Blackpink, pues... Me da miedo que le pase también a este grupo, ¿no? Vamos a ver ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Dios mío! Pero qué locura es esta Ok Ok Ok, 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 ok No puedo decir Si me llama la atención alguno Todavía Porque... Eh... Puedo decir que me llaman la atención todos Uy, este Uy, uy, uy No sé por qué siempre Cuando me fijo en un grupo Me... Me llama mucho la atención La primera vista de los raperos Uy, 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 uy Ojo, ¿eh? Pero la verdad es que yo creo que De atención me la muestran todas, tío O sea... Bestial Treasure Imagínate aprenderte los nombres de los doce La locura O sea... Bueno, es cuestión de ponerse Y investigar un poco, ¿no? No ser un negado en la vida Me está gustando mucho el ritmo La música, todo, ¿eh? O sea... Los visuales, por favor Dios mío Dios, lo típico eso de trepar, tío Pasa que él va de pie Uy, el rubio El rubio El rubio Decidme quién es el rubio, por favor Uy, 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 uy Ojo, ¿eh? Y maquel Madre mía, por favor Me da un infarto, ¿eh? Tresor ¡Qué guapo, tío! Na, na, na Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ey, nice La verdad, bastante chulo Bastante guapo Vamos a leer los miembros de cada uno Vamos a ver cómo se llaman cada uno Así que me interesa En Corea, no sé qué, no sé cuánto Origen Corea del Sur Son 12 chicos En el cual son 8 coreanos y 4 japoneses Debutaron el 7 ¡Ah, que debutaron el otro día! ¿Qué han debutado? Que, que, que Yo pensaba que era 2019 Porque me lo ponía en Google Me ponía 2019 Y resulta que debutaron el 7 de agosto O sea, que debutaron el otro día Lolazo Y ya tiene nombre del fan Club oficial Que se llama Trashur Maker Ojo ¿Hola? Han debutado hace poco Y ya tiene Flipante Flipante Eh, hace referencia Al programa de supervivencia Del que salieron Ah, que salieron de un programa De, wow Eh, trae Wegi Trashur Boss Este nombre fue puesto Durante la emisión del programa Ya que los fans fueron Quienes eligieron A los integrantes del grupo O sea Vienen de un programa En el cual Pues lo han Eh, han debutado tal Pero debutaron el día de ayer Como ya oficialmente Como un grupo Nice Nice El lema es Finn George Trashur Encuentra tu tesoro Wow Género hip hop K-pop Y Eh ¿Qué era esto? Rey B No me acuerdo que era Rap Bueno De cual Eh La agencia Wegi Entertainer ¿Veis? El predebut fue el 13 de marzo de 2017 Una fuente oficial reveló Que Wegi Entertainer Debutaría a un grupo masculino Que contaría con miembros De un rango de edad de Entre 15 y 17 años Wow O sea, pero Debutaron Bueno, aquí está la La historia tal El 11 de mayo En el tweet Oficial de Wegi Entertainer En su canal oficial Se publicó un video teaser Donde se anunciaba que el debut sería en julio Del mismo año Una semana más tarde El 18 de mayo Se tuiteó Un póster grupal Con la leyenda Trashur Debut Coming Sound Y julio 2020 El 21 de mayo Eh De mayo Wegi Entertainer Comunicó que previamente El Al debut de Trashur Eh Bungie Dance Estaría secando un sencillo Especial en solitario En el mes de junio Wow Nice Vale, aquí quiero yo ver Cómo se llama cada uno O sea, es interesante ¿No? Hai Yun Sik Sería el líder Rapero y bailarín Y Ji Won ¿También es líder? Vocalista y bailarín Ah, vale Esto es Es un poco raro ¿Vale? Porque es la primera vez que veo yo en un grupo Que hay dos líderes Pero imagino que como uno es rapero Uno es el líder de los raperos Y el otro es el líder de los vocalistas Vocalistas Yo no sé ni hablar De los vocalistas Curioso Que serían bailarines Lógicamente Todos son bailarines Lógico Luego tenemos a Jihom Luego tenemos a Yoshi Que es rapero y bailarín Tenemos a Jung Kyu Que sería vocalista y bailarín Ahí tenemos a Masiho Que es vocalista y bailarín Tenemos a JQ Que sería vocalista, rapero y bailarín Perdonad si digo los nombres mal Perdonad Mi pronunciación puede ser bastante random Pero bueno Tenemos a Sagi Que sería vocalista y bailarín Tenemos a Jitang Que sería vocalista y bailarín Tenemos a Dojong Que sería vocalista y bailarín Tenemos a Haruto Que sería rapero y bailarín Y tenemos a Jung Ho Vocalista y bailarín Tenemos a Jung Hwan Que sería Maknai Vocalista y bailarín Y este sería el programa del cual Ellos salieron Que lo emitieron En En el B-Life Curioso Curioso eso de que salgan Tal Estos son Los Los que ganaron Ganadores Segundo grupo Bueno Grupo formado Que sería este Guau Guau Curioso La verdad que curioso Ya han sacado su primer single Que sería el que han sacado Y Oye Bueno aquí tienen más cosas Pero me imagino que Serán las performance Que hicieron en En su En su Esto Pero Oye Bastante curioso Esto de que hayan salido De un programa Y que bueno Waiji Pues Se lo haya querido Llevar a su agencia Lo que me gustaría saber Por qué hay dos líderes O decírmelo en los comentarios Decírmelo en los comentarios Por qué hay dos líderes en el grupo Yo pienso que es eso Que Uno es el líder de los vocalistas Y el otro es el líder de los raperos Imagino que será eso Porque Otra razón O a lo mejor Al ser tanta gente Pues a lo mejor dos líderes Es más Llevadero ¿No? De una forma Pero bueno Oye Está bastante guay Para haber debutado Hace unos días Aunque ya estaban Formados como grupo En el En lo que sería En el programa Pero ahí se formaron Es como si fuera un X-Factor En este sentido Pero oye Bastante guay Bastante Interesante Pinta bien este grupo Así que Vamos a ver Vamos a ver Qué nos podemos Deparar Este grupo En un futuro Y bueno Le echaré un ojito A ver cómo van evolucionando Y le echaré un ojito A cada integrante A ver qué A ver qué nos puede Tal Así que darle mucho apoyo Porque la verdad Para ser un grupo nuevo Y después de haber Haberse formado En un En un programa Pues también es interesante Intentaré ver A lo mejor el programa Así que Es interesante todo esto Y nada Por lo demás Muchísimas gracias a todos Por estar Decidme en los comentarios Qué tal se me escucha Yo creo que ahora Se me escuchará más nítido Más decir Ángel Se te escucha bien No como en los anteriores vídeos Que a lo mejor sí Se me escuchaba bien Pero a lo mejor Se me escuchaba muy lejos Y todo ello Y no se escuchaba una nitidez Como debería de escucharse Un micrófono O un vídeo ¿No? Pues eso Por lo demás Me ha encantado este grupo Espero que vayan muy bien En un futuro Y espero que a vosotros También os haya gustado La reacción El vídeo Y todo ello Y si no lo conocéis Pues os doy la oportunidad De que lo conozcáis Veáis el programa incluso En el cual se han formado Y todo ello La verdad Es el vídeo En el cual No paro de hablar Pero Es lo que hay Así que nada Por lo demás Un saludo chavales Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo chavales Y adiós Chao